Un ataque sin precedentes. Así calificaron los expertos la explosión en Líbano de miles de beepers o pagers, de forma casi simultánea. Otro ataque coordinado también ha hecho estallar esta vez walkie-talkies, teléfonos y ordenadores. Se están asignando fuerzas, recursos y energía hacia el norte. No es jamás quien está colapsando, sino Israel. Este es el título de un artículo publicado por el diario israelí Haaretz el pasado 9 de septiembre. El autor, Yitzhak Brick, es general del ejército israelí. Brick explica por qué la guerra desatada contra la población de Gaza, a pesar de haber causado la destrucción de todo lo que existía en ese territorio, a pesar de haber matado a decenas de miles de personas, está conduciendo a la derrota estratégica de Israel. Si las fuerzas de defensa de Israel se ven obligadas a continuar esta guerra o directamente a ampliar el frente de esta guerra, como está ocurriendo con el Líbano, existe el riesgo, en opinión del general Brick, de que se produzca un verdadero colapso. El estado psicofísico de los soldados involucrados durante casi un año en la práctica de operaciones de exterminio, unido a la escasez de reservistas disponibles, llevarían al colapso y a la derrota, según el general israelí Brick. El agotamiento físico y psíquico de los torturadores israelíes recuerda a lo que cuenta Jonathan Little en su novela Las benévolas. Allí se describe el estado de marasmo mental, de náusea, el horror ante sí mismos, en el que se encuentran los hombres de las SS, que durante meses y años han matado, torturado, masacrado, y a la postre ya no son capaces de reconocer su propio rostro en el espejo. El horror que los exterminadores del ejército israelí provocan en toda persona dotada de sentimientos humanos no puede dejar de actuar como un factor íntimo de desintegración en quienes pretenden claramente competir con los asesinos de Hitler. En su artículo, el general Brick se limita a examinar la situación militar, pero muchos indicios apuntan a que la totalidad de la sociedad israelí ha llegado al límite de la desintegración. La trampa atroz que ha atendido jamás está funcionando a la perfección. El dilema de los rehenes provoca un desgarro que no cicatrizará. El odio hacia Netanyahu está destinado a tener efectos políticos explosivos cuando tarde o temprano se haga balance y se pidan cuentas por la cínica dirección de la masacre. Además, la economía israelí lleva mucho tiempo colapsando y no se trata de una situación pasajera porque quienes tienen actitudes profesionales demandadas fuera de Israel sencillamente se marchan. Los médicos se marchan, los empresarios se marchan. Ningún intelectual digno de ese nombre puede quedarse en un país que rivaliza con la Alemania de Hitler en ferocidad y fanatismo. Se quedan los fanáticos, los locos sedientos de sangre, los desgraciados que vinieron a Israel tan solo para apoderarse de tierras ajenas y sobre todo el que se suponía que era el lugar más seguro de la tierra para los judíos se ha convertido en el lugar más peligroso del planeta para ellos. Un lugar rodeado por el odio de 1.800 millones de musulmanes. Un lugar donde cualquier coche que pase por la calle puede girar de repente para matar a los que esperan en la parada del autobús. Antes se planteaba la cuestión de la legitimidad de Israel para existir como Estado dada la violencia con la que ese Estado se impuso y dada la violación sistemática por su parte, por parte de Israel, de todas las resoluciones de Naciones Unidas. Creo que la cuestión dejará de plantearse. Israel no va a sobrevivir. La desintegración de Israel ya está en marcha y nada podrá detenerla. La pregunta que se planteará mañana es otra. ¿Cómo contener la furia asesina de 600.000 colonos fanáticos armados que se han instalado ilegalmente en Cisjordania? ¿Cómo evitar que la tragedia israelí provoque un golpe de mano nuclear, una respuesta histérica a la proliferación de la violencia en ese territorio rodeado de odio? Bueno, esto lo escribía Franco Berardi, bifo, en Diario Red hace dos días, en un artículo brutal titulado La desintegración del mundo blanco, en el que no solamente habla de Israel, sino donde habla también de la situación en los Estados Unidos y en la Unión Europea. Léanlo entero, sin olvidar, que el optimismo de la voluntad es como el agua que bebemos para no morir. Hoy en La Base hablamos del ataque israelí contra el Líbano y de la escalada de violencia militar en la zona. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Hoy en La Base analizamos lo que implica este ataque, haciendo explotar buscas, haciendo explotar walkie-talkies por parte de Israel, aunque no terminen de reconocerlo del todo, y que se ha cobrado numerosísimas víctimas civiles en el Líbano. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Pues os traigo los detalles de los ataques, ataques, atentados, según lo queráis llamar, y las reacciones que han producido en Estados Unidos, en Naciones Unidas, etc. Manu Levín, ¿cómo enmarca la prensa todo esto? Bueno, eso vamos a ver. Vamos a ver el diccionario mediático español, europeo y estadounidense para referirse al terrorismo de Estado de Israel en el Líbano. Ina Afinogénova. Vamos a hablar de los detalles que han salido sobre la sofisticación perversa con la que han preparado todo, cómo han llegado los buscas al Líbano y cómo se ha hecho todo. Hoy vamos a contar con Teresa Aranguren, una periodista veterana con experiencia en la zona. Arrancamos, Xavi. Ayer jueves, el Líbano fue golpeado por segundo día consecutivo por una serie de explosiones a dispositivos de comunicación. ¿El saldo? Bueno, pues entre 3.000 y 4.000 personas heridas, al menos, según el Ministerio de Salud líbanés, y en torno a las dos decenas de muertos por ahora. Esta operación, este atentado, mejor dicho, que se atribuye a Israel, aunque no lo han asumido oficialmente todavía, está consistiendo en hacer detonar simultáneamente miles de dispositivos portátiles de comunicación, principalmente los buscapersonas, los llamados vipes o buscas, pero también otros dispositivos, por ejemplo, walkie-talkies, que utilizaba gisbola para comunicarse. Estos dispositivos los portaban personas que estaban paseando por la calle, haciendo la compra, conduciendo sus coches, sus motos, o que habían dejado los dispositivos en casa junto a sus familias. Es decir, que al detonarse de forma simultánea, imaginen la multitud de escenarios en los que se han sucedido estas explosiones. Los hospitales de Líbano se saturaron ante la llegada de personas heridas. Las lesiones más comunes, está claro, pues están relacionadas con el uso habitual que hacemos de dispositivos así, cerca de nuestro cuerpo. Claro, al explotar, han dañado el tronco, el estómago, las extremidades de la gente que los llevaba encima. Varias fuentes médicas reportaban ayer a Reuters, por ejemplo, que la gente acudía con numerosas heridas en la cara, que han perdido los ojos, porque según algunos testigos y víctimas, los dispositivos sonaban antes de detonar y explotaban al tiempo que se agarraban o que se acercaban a la cara. Se trata, obviamente, de un ataque indiscriminado contra población civil. Si no hubiera sido Israel el perpetrador, estaríamos hablando en todos los medios de comunicación de terrorismo, con mayúsculas. Pues imagínense, personas portando estos dispositivos y haciendo su vida cotidiana. Pero, como no es Israel, pues llamémosle, no sé, ataque coordinado, movimiento, operación contraterrorista, lo que a cada uno se le ocurra con tal de no llamar terrorismo a un ataque terrorista. La primera oleada de explosiones se produjo el martes, alrededor de las tres y media de la tarde, que fue cuando estos buscas se activaron mediante un mensaje masivo en todo el territorio libanés. Entre las víctimas de aquel día del martes incluyeron al menos dos niños y dos trabajadores sanitarios. Solo 24 horas después, las explosiones del miércoles se reportaron primero por los medios de comunicación de Líbano, ocurrieron como a las cinco de la tarde. Y esta vez fueron varios tipos de dispositivos de radio portátiles los que explotaron en ciudades de todo el país, no solo en Beirut, también en Tiro, en Marjayún y en muchas otras. En esta segunda ocasión, además, aunque parece que explotaron menos dispositivos, según informan medios como Al Yashira, las detonaciones incluyeron más tipos de dispositivos, walkie-talkies, radios, paneles solares, y se están reportando también incluso testimonios que hablan de teléfonos móviles y portátiles, aunque la información al respecto sigue siendo bastante confusa. Parece que Líbano descartó que fuese un ataque a través del sobrecalentamiento de baterías y todo apunta a la hipótesis de que es una manipulación de esos dispositivos. Mucha gente se ha puesto a opinar, ya saben, sobre ciberseguridad, sobre ingeniería electrónica, sobre la posibilidad tecnológica de ejecutar un ataque terrorista, porque esto es terrorismo, obviamente, como este. Y es que, como señalaba Edward Snowden, esto es un precedente terrible. Precisamente lo que decía Snowden ayer en Twitter es que si hubiese sido iPhones en masa, por ejemplo, lo que hubiera explotado, pues quizás seríamos más conscientes de lo que está ocurriendo y de su gravedad. Hay quien se pregunta por qué busca, ¿no? Por qué busca personas, que es una tecnología que se considera obsoleta. Bueno, pues porque a principios de este año el líder de Hezbollah, Nasrallah, limitó el uso de teléfonos móviles precisamente porque los smartphones eran muy vulnerables a la vigilancia israelí y los buscas, bueno, pues garantizaban unas comunicaciones a priori más seguras. Hay que señalar aquí que Hezbollah es una organización que cuenta con funcionarios, con personal civil, con infraestructuras públicas. Es considerado como una organización terrorista en Europa o en Estados Unidos, pero es un partido legal en el país, en el Líbano, desde 1993 y por lo tanto tiene ministros, diputados, alcaldes y muchos de estos dispositivos pues estaban en poder de ciudadanos corrientes, también médicos, profesores, personal administrativo. Atacar simultáneamente a miles de personas civiles o miembros de grupos armados sin saber quién tenía los artefactos, su ubicación y entorno durante el ataque viola el derecho internacional. Quienes ordenaron y llevaron a cabo este ataque deben rendir cuentas. Así de claro era el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿verdad? Y también en esa misma línea se ha pronunciado Lama Fakir, que es el director de Human Race Watch para Oriente Medio y para el Norte de África. Fakir recordaba que el derecho internacional humanitario prohíbe explícitamente el uso de armas, de trampas explosivas, que son objetos que pueden atraer a civiles o que están asociados con el uso diario normal civil que hacemos de estos dispositivos. Y bueno, pues ¿por qué está prohibido? Pues porque precisamente así se evita poner a los civiles en grave peligro y producir las escenas devastadoras que se siguen desarrollando ayer y probablemente hoy también en todo el Líbano. Es decir, que el uso de un artefacto explosivo cuya ubicación exacta no puede conocerse con fiabilidad pues sería obviamente ilícitamente indiscriminado porque se trata de un medio de ataque que no podría dirigirse a un objetivo militar específico. Porque la mera membresía en Hezbollah no te convierte, como decimos, en un objetivo militar. Y sin embargo, muchos voceros y propagandistas israelíes celebraban ayer y antes de ayer el ataque como el más dirigido y preciso de la historia. Por ejemplo, Elon Levy, quizás les suene a algunos, famoso ex portavoz y asesor gubernamental de Israel decía que se trataba de un ataque contraterrorista que no podía estar mejor dirigido. Y Jonathan Kornikus, también quizás les conozcan, es un célebre ex miembro de las IDF de Israel lo ha calificado de el ciberataque más elaborado del mundo. Brilliant, decía en Twitter, brillante, porque había convertido dispositivos primitivos de comunicación en repartidos a personas clave en armas letales. Brilliant. Lo que Israel considera personas clave resultan ser miles de civiles en territorio de un país. O sea que entonces todo lo que considere Israel que es el entorno de sus objetivos es merecedor de recibir violencia, no como daño colateral, no, sino como parte justificada de la operación. Claro, entonces todas las escuelas gazatíes son un objetivo, con o sin críos dentro, porque puede haber túneles de jamás. Todos los hospitales de Gaza son susceptibles de ser bombardeados porque pueden albergar, ocultar terroristas. Todo militante, simpatizante o persona cercana a Hezbollah, por esa misma doctrina, es merecedora de ese castigo civil, aunque sea como una de las víctimas una niña pequeña que agarró el busca cuando escuchó el pitido para jugar con él. En Estados Unidos también han decidido pasar palabra. Antony Blinken, portavoz de la Casa Blanca, decía que no les consta y desconocían esta operación en la que ellos no están implicados. Algo bastante increíble, ciertamente, viendo el nivel de sofisticación del ataque y lo que varias fuentes han informado desde los propios Estados Unidos. ¿No es así? Sí, porque, bueno, según informaba ayer CNN, funcionarios israelíes le notificaron el martes a Estados Unidos que iban a llevar a cabo una operación en el Líbano. Incluso hubo una llamada entre el secretario de Defensa de Estados Unidos, entre Eloy Daustin, y el ministro de Defensa de Israel, entre Joab Gallant, la madrugada del martes. Pero también, según CNN, Washington no conocía los detalles y el propio Blinken se mostraba ayer muy sorprendido y muy preocupado por el riesgo de escalada. Muy preocupado por el riesgo de escalada. Claro, el problema con estar constantemente avisando del advenimiento de la escalada, que es muy preocupante, como si fuera un fenómeno atmosférico, imprevisible e inevitable, es que es precisamente todo lo contrario. Estados Unidos aprobó en agosto un paquete de 20.000 millones de dólares en armas para Israel. ¿Cuánto nos preocupa la escalada? ¿Qué financiamos y qué apoyamos? Un paquete, por cierto, gracias a Kamala Harris y su arduo trabajo diplomático. Pero ya sabéis, amigas, amigos, hay que votarla, que lo dice Taylor Swift y sus gatitos. Y en cuanto a Israel, aunque no lo confirmaba oficialmente, anoche hacía un movimiento mucho más significativo. La noche del miércoles, el ministro de Defensa de Israel, Joab Gallant, declaró que la guerra está pasando a una nueva fase centrada en el norte. Dijo literalmente, estamos entrando en un nuevo periodo de la guerra y tenemos que adaptarnos. Es muy importante hacer las cosas en esta etapa en estrecha cooperación con todas las organizaciones a todos los niveles. Tengamos en cuenta que la postura interna de Israel ha ido también moviéndose con respecto al Líbano hacia la línea que representan posturas como la de Joab Gallant, que está dispuesto a tomar una línea de ataque más directa, más dura contra Hezbollah y contra el resto de miembros del eje de la resistencia. Se han ido cruzando líneas rojas, como atacar Teherán o Beirut varias veces, o el asesinato, recordemos, de los altos cargos de Hezbollah o del propio líder de Hamas, que ocurrió en julio de este año. Hasta ahora no ha habido una respuesta contundente por parte de Hezbollah o por parte de Irán, pero Israel rechaza ese reequilibrio de la disuasión y no parece tener ninguna intención de desescalar, sino que parece estar buscando, por el contrario, una intervención armada en el sur del Líbano, que permitiría, además, a Netanyahu apaciguar las tensiones internas de su propio gobierno. Y es que este ataque israelí contra Hezbollah no es un hecho aislado, pero sí que es una excepción en cuanto a la capacidad de sabotaje y de infiltración que podría comenzar, bueno, pues a no ser tan excepcional. Porque igual no tiene precedentes, como decimos, en ese alcance, en ese método, pero esto de asesinar y herir civiles como castigo colectivo está lejos de ser excepcional para Israel. De hecho, se habla de la doctrina de Ajilla, doctrina israelí de Ajilla, que se basa en infligir daños masivos a civiles, aunque los disfracen de un operativo militar. El nombre de la doctrina de Ajilla proviene del barrio de Ajilla, de Beirut, que Israel destruyó en la guerra de 2006 y en el que vivían muchas familias afiliadas a Hezbollah, precisamente. El informe Goldstone, que lo publicó las Naciones Unidas en 2009, concluyó que Israel, en ese caso, había llevado a cabo un ataque deliberadamente desproporcionado diseñado para castigar, para humillar y para aterrorizar a la población civil. Como en Gaza, que hay una clara limpieza étnica que busca acabar con niños, con niñas, con civiles, con el presente y el futuro de Palestina. Y el Líbano, probablemente esa misma doctrina, busque generar una tensión que favorezca al clima de guerra. Puede que el ataque contra el Líbano llegue en breve, pero no hace falta estar hablando de futuras tres escaladas cuando el presente ya es, de por sí, suficientemente grave. Lo decía el Instituto Lenkin para la Prevención del Genocidio. Lo que vemos es un Estado genocida que está completamente fuera de control y apoyado por un mundo occidental que es, en gran medida, demasiado racista e islamófobo como para preocuparse. Pues lo dice este instituto. Gracias, compañera. Manu Levín, adelante. ¿Cómo está el mundo? Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, si esperáis que la prensa libre y preocupada por la democracia y los derechos humanos, que llama terrorismo a quemar un cubo de basura, se escandalice en consecuencia y condene un ataque masivo con dispositivos bomba que explotaban simultáneamente en cualquier lugar, en la calle, en un mercado, en un vehículo, en un hospital, en un funeral, matando a decenas de personas e hiriendo a miles, es que todavía no conocéis a la prensa libre y preocupada por la democracia y los derechos humanos. Si hoy hubiera que definir con una sola palabra la mirada de los medios occidentales al atentado terrorista de Israel en Líbano, esa palabra sería fascinación. Fascinación mediática por el terrorismo de Estado israelí. Hoy en la base identificamos los términos y los marcos mentales que está desplegando la prensa española, europea y estadounidense para justificar, defender y glorificar los atentados de Israel contra civiles en el Líbano. Vamos a ello, Levín. Primer elemento clarísimo que se puede encontrar por doquier y que por otra parte no es muy original. Los terroristas de hoy se llaman a sí mismos antiterroristas. El terrorismo de Estado de Israel no es terrorismo de Estado, es antiterrorismo. El debate, el ataque a los buscas de Hezbollah, un gran logro de inteligencia y tecnología en la lucha antiterrorista. El singular ataque no tiene precedentes en alcance, en originalidad, en osadía y en el evidentemente alto nivel de preparación. Gran logro en la lucha antiterrorista. Y ojo al resto del lenguaje. ¿Os imagináis que se calificara en la prensa, no sé, el envío de cartas bomba que mutilen piernas, manos u ojos y maten a decenas de personas, incluidos niños y niñas, como un gran logro de gran alcance, originalidad y osadía? Claro, es que es como el 11 de septiembre, un gran logro de inteligencia y tecnología. Qué originalidad, qué osadía. Bueno, sigue el debate. El uso de la tecnología en la lucha antiterrorista es clave, dice el debate Ari Carmi, exoficial en el SHIBET, el servicio de seguridad encargado de la lucha interna contra el terrorismo. Ya van tres veces lo de la lucha antiterrorista. Sigue. Más allá de lo interesante que sería tener los datos precisos sobre cómo se concretó un operativo así, lo claro es que ese alto nivel tecnológico y de recolección de inteligencia es un arma clave en manos de Israel en la lucha antiterrorista. Cuarta vez. Suponiendo que, en efecto, fue el autor del ataque a Israel. Si bien Hezbollah promete venganza, está claro que el ataque lo descolocó. Miles de sus miembros quedaron neutralizados y salieron, de hecho, de los círculos de terroristas. Quinta vez que pueden entrar en acción. Cinco veces repite el debate en pocas líneas que lo del Líbano es lucha antiterrorista. Términos dirigidos claramente a que al elector le parezca estupendo lo que hizo Israel. Porque, claro, si las víctimas son terroristas, pues bien matadas están, ¿no? Incluyendo los médicos y los niños asesinados en los atentados que son terroristas también. Sí, asesinados, no, neutralizados. Todos terroristas como los niños de Gaza, claro. Atlas. La evolución de la lucha contra el terrorismo. Este acontecimiento podría significar un cambio en las estrategias de combate contemporáneas. Los dispositivos de comunicación cotidianos se han transformado en armas, lo que plantea nuevos retos en los que la tecnología sirve tanto de herramienta como de objetivo. Esto pone de relieve las debilidades presentes en organizaciones como Hezbollah que dependen de esta tecnología para sus esfuerzos de coordinación. Las iniciativas antiterroristas tienen consecuencias considerables en este contexto. Otro ejemplo. Escudo digital. 17S. La mayor operación antiterrorista israelí de la historia. En una operación del Mossad, cuya operativa no la encontraríamos ni en los libros de ciencia ficción, Israel ha asestado un brutal golpe moral y físico a Hezbollah que ha asombrado al mundo y que confirma que los enemigos de Israel pueden correr, pero no esconderse. Los espías hebreos no dejan de sorprender al mundo con sus métodos e innovación. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Todo esto es lucha contra el terrorismo, pero el principio de transposición se nos queda un poco corto ya. Bueno, y de nuevo, atención al resto de términos que ensalzan el atentado. Una operativa digna de un libro de ciencia ficción. Un golpe a Hezbollah. Los enemigos de Israel pueden correr, pero no esconderse. Israel no deja de asombrar al mundo con su innovación. Tremendo. Es una cosa alucinante. Y en todo esto que recapitulabas, y que ya sumaba también en las anteriores piezas que hemos citado, pues reside el segundo ingrediente del discurso mediático sobre el terrorismo de Estado israelí, que es un ingrediente central también, casi al nivel del marco lucha antiterrorista, y que es el enaltecimiento, la romantización, la fascinación, decía antes, la mitificación del Mossad y de sus atentados. ABC. Secuestros y comandos de exterminio. Las cinco operaciones más espectaculares de la historia del Mossad. El ataque a gran escala y sin precedentes contra miembros de Hezbollah, haciendo explotar miles de buscas de forma simultánea, es solo una de las insólitas misiones llevadas a cabo por el servicio de inteligencia israelí a lo largo de su historia. Espectacular el Mossad, claro que sí, qué espectacular es asesinar a niños apretando un botón desde quién sabe dónde, cuando sale la peli de esto. Cuando sale la película, ¿no? Ríete de lo de la película, pero a esta hora, más de uno en algún estudio de Hollywood debe estar ya buscando el reparto. Bueno, prensa británica, The Telegraph. La explosión de Busca Personas y Walkie Talkies en Líbano es una historia de espionaje tan aterradora e improbable que ninguna película se atrevería a llevarla a la pantalla. Luego continúa The Telegraph con una entrevista a un ex miembro del Mossad que explica por qué son tan buenos y tan infalibles. Otra en The Telegraph. Este es un éxito asombroso para el Mossad que abre una ventana para la guerra. La detonación de los Walkie Talkies de Hezbollah demuestra la fuerza y sofisticación de la inteligencia israelí. Más prensa británica. Daily Mail. Analizando el ataque más audaz de la guerra moderna. Empresas fantasma que Israel llama monos. 5.000 caballos de Troya mortales. Y crueldad sin comparación. Después de describir las horribles muertes de civiles y de niños, la noticia en The Daily Mail concluye. Hezbollah ahora está cosechando lo que durante tanto tiempo ha sembrado para otros. En medio de la destrucción, pensé, había una cierta ironía. Esto escribe el periodista que firma la pieza en primera persona y añade, se informa que Hezbollah usó Walkie Talkies como sistema de comunicación de respaldo. ¿Quién dice que el Mossad no tiene sentido del humor? Ironía, sentido del humor, pero ¿cómo se puede escribir con esa frivolidad sobre un atentado terrorista con decenas de muertos y miles de heridos? ¿Se imaginan escribir así sobre un atentado de ETA o sobre el 11 de marzo o sobre el 11 de septiembre? Ironía. Sentido del humor. Sentido del humor no sé, pero de lo que desde luego carecen estos tales David Patriar Cacos y Sabrina Miller que firman esta pieza es de sentido de la ética y de capacidad para distinguir el bien del mal. Más del Daily Mail. El Mossad muestra su poder tras llevar a cabo un ataque sorpresa contra Hezbollah que demuestra lo bien engrasados que están los planes de batalla de Israel, dice un exoficial de inteligencia israelí tras décadas de audaces hazañas de espías desde la caza de nazis hasta las represalias de Múnich. Que cuando salía la película, decías, ¿no? Prensa alemana. FAS. Las espectaculares acciones de los servicios de inteligencia israelíes. Miles de buscapersonas explotan en Líbano y todas las miradas se dirigen a Israel porque los servicios de inteligencia son conocidos por este tipo de operaciones. Un resumen de los casos más fascinantes. Prensa estadounidense. Atención a esta portada del New York Post. Bip, bip, boom. Bip, bip, boom. Una expresión que recuerda mucho casualmente a otra, ¿no? Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. Les falta gritar gol en el New York Post, en su portada. Y vamos a escuchar un momento en Fox News. ¡Brillante operación! ¡Qué orgullo! En el mismo corte en el que se informa de que fueron asesinados dos niños. ¡Es brillante asesinar dos niños! ¡Brillante! El nivel de banalidad del mal, ¿no? Y de espectacularización de la muerte. Necrofilia, ya podríamos decir. Al que estamos llegando, lo vamos a pagar todos muy, pero que muy caro. Siguiente ingrediente del discurso de Apología del terrorismo de Israel. Lo del Líbano es un ataque preventivo hecho para evitar algo peor por parte de Hezbollah, que es muy poderoso. ABC, la fuerza defensiva de Hezbollah frente a Israel, la organización terrorista mejor equipada de la historia, una entidad formidable, una milicia entrenada como un ejército y equipada como un Estado. Frente a todo esto, dice el ABC, Israel debía atacar preventivamente. El dilema de Israel está para el CSIS en que Israel también podría esperar lo que evitaría una guerra en estos momentos con Hezbollah, pero esto supondría arriesgarse a un conflicto más grave en el futuro con un enemigo que está mejor armado y es más capaz y que podría controlar el momento de una guerra en su beneficio. Y matiza que, tras los eventos del 7 de octubre, es probable que la tolerancia de Israel al riesgo haya cambiado y los líderes israelíes podrían decidir que incluso una pequeña posibilidad de que Hezbollah atacase a Israel debe ser anticipada. Ah, pues por si acaso entonces, ¿no? Claro, por si acaso. Siguiente ingrediente que es común al discurso de justificación del genocidio en Gaza. Israel solo se está defendiendo, los otros dispararon primero. El español, después de 11 meses de bombardeos y combates cuerpo a cuerpo con Hamas en Gaza, iniciados tras sufrir el peor atentado de su historia, el primer ministro Netanyahu anunció que el próximo objetivo de Israel está en el norte del país, al sur del Líbano. En esta región, los ataques de Hezbollah son constantes y obligaron a desplazar por seguridad a unos 600.000 ciudadanos. Otra pieza más explícita aún en el español. La guerra de Gaza comenzó en Beirut y acabará en Beirut. Israel ha vuelto a su política de eliminación selectiva de líderes terroristas como alternativa a las operaciones de castigo masivas que tienen costes humanitarios y reputacionales inasumibles. Eliminación selectiva, dicen. Te tienes que reír por no llorar. Aunque mucha gente, continúa el español, data el inicio de la guerra de Gaza en el 7 de octubre, la realidad es que comenzó algunas semanas antes. Pensaríais que iban a decir 70 años antes o algo así, no. Algunas semanas antes. Concretamente, a finales de agosto, cuando se reunieron en Beirut destacados dirigentes de la Guardia Revolucionaria iraní de los hutíes de Hamas y de Hezbollah. Lo que verdaderamente les une es su deseo de acabar con Israel. Porque Israel es, a pesar de Netanyahu, dice el español, la única referencia democrática y moderna de todo Oriente Medio. Madre mía, vamos, que de la misma manera que lo de Gaza no empezó hace décadas con el colonialismo sionista, sino que empezó el 7 de octubre porque Palestina atacó primero, lo del Líbano también ha empezado con los ataques de Hezbollah contra Israel, la única democracia de Oriente Medio que solo se está defendiendo. Pues claro que sí, hombre, claro que sí. Bueno, habría que recordarles que Hezbollah surgió en 1982 precisamente como respuesta a la invasión israelí del sur del Líbano. Nada, nada, Ina, Israel siempre se está defendiendo. Los otros siempre atacaron primero. Acabamos ya, no sin antes decir, porque aquí pasamos lista, que muchos de estos elementos, por no decir todos, sonaron esta mañana en el relato que hizo la cadena SER. Polémica operación en las 8 de hoy por hoy con Ángel Barceló, nada de atentado ni de terrorismo de Estado, una polémica operación y en el bloque de las 9, peor todavía, ataque preciso, ataque preventivo de Israel, espectacular operación. Frente a todo este relato repugnante e inmoral que habla de médicos y niños asesinados como si fuera una película de aventuras y de espías, un relato que hoy está en medios desde la Fox hasta la cadena SER, hay al menos dos cosas que están muy claras. La primera, no es ninguna operación antiterrorista espectacular, es terrorismo de Estado, ni siquiera ya ejecuciones extrajudiciales, terrorismo de Estado puro y duro. Y la segunda, esto no va solo de Israel ni del Líbano, hoy es Beirut, pero dar carta blanca a un Estado para que asesine de esta manera a quien le dé la gara en cualquier lugar del mundo, como decía antes Manu, lo vamos a pagar muy caro toda la humanidad en el conjunto del planeta, es la ruptura de todo. Gracias Manuel. Ahí está el ameal, en el que hay un ameal, dice que es el ameal, el gilio es el que se va a hacer, 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 el que se va a hacer. Este es el gilio, y es el ameal. Y es el ameal un cúrano, no el ameal de la garbana, el ameal un cúrano y le da un cúrano muy corto y corto. INAFINOGENOVA, adelante. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de INAFINOGENOVA. Lo acabamos de oír, Israel ya no necesita colaboradores, sus dispositivos de vigilancia están en sus bolsillos, me preguntan dónde está el agente israelí, el agente israelí está en el teléfono que tienen en sus manos y en las de sus esposas y hijos. Entiérrenlo, pónganlo en una caja de hierro y ciérrenla, decía el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, hace tan solo unos meses. A lo largo de años ha estado presionando a los militantes de la organización chi para que dejasen de usar teléfonos móviles e invirtieran en los llamados buscas porque, a pesar de sus limitaciones tecnológicas, podían recibir datos sin revelar la ubicación del usuario u otra información sensible. Tenía claro que Israel estaba utilizando redes de telefonía móvil para ubicar a comandos de alto rango para sus asesinatos selectivos. Hezbollah y sus aliados han sido blancos de ataques tecnológicos sofisticados durante mucho tiempo. En 2020, Israel asesinó al principal científico nuclear de Irán con un robot por control remoto vía satélite, por poner solo un ejemplo de los muchos que hay. Así que, para minimizar este tipo de ataques, la solución de los adversarios de los israelíes ha sido el descenso tecnológico, en el que Tel Aviv también vio una oportunidad. Hoy, el periódico The New York Times publica un artículo que arroja detalles acerca de cómo Israel preparó el operativo que se ha saldado de momento con al menos 37 muertos y más de 3.000 personas heridas. Titán a puentes anónimas que estaban informadas sobre el ataque que, dicen, llevaba largo tiempo preparándose. Todo estaba calculado y planificado, según estas fuentes, desde hacía años. Ojo a esto. Resulta que Israel fundó una empresa fantasma para que se hiciera pasar por un distribuidor internacional de buscapersonas, lo que aquí llaman buscas. La llamaron BAC Consulting, le pusieron una sede central en Hungría desde la que se firmó un contrato con la empresa taiwanesa Gold Apollo para la producción de buscapersonas bajo la marca registrada de Gold Apollo. La propia Gold Apollo explicó en un comunicado que no tenía nada que ver con los buscas detonados, solo el nombre que le cedieron a la empresa húngara, a la empresa pantalla. Se han creado al menos otras dos empresas fantasma para, a su vez, enmascarar las identidades de los agentes israelíes que se pusieron manos a la obra para producir los buscas que explotarían posteriormente en el Líbano. Es decir, tenemos un entramado de empresas pantalla repartidas entre varios continentes, agentes del Mossad y unos kilos de material explosivo introducidos por gramos en cada aparato. BAC Consulting tenía toda una cartera de clientes para los que produjo una gama de buscapersonas comunes y corrientes, pero el cliente que le importaba realmente, cuenta New York Times, era Hezbollah. Para ello, se fabricaron por separado un lote de alrededor de 5.000 buscas del modelo AP924 a los que inyectaron placas que contenían 3 gramos de tetranitrato de pentaeritritol, un explosivo más conocido como pentrita. Explica Shataka que se trata de uno de los explosivos más sensibles y potentes que existen en el mercado y que sirven como potenciadores en explosiones de pequeño calibre. Es decir, se calculó que una pequeña cantidad de pentrita en combinación con el sobrecalentamiento de la batería de los buscas provocaría una detonación más impactante. Es un material difícilmente detectable por cualquier medio, además, según fuentes de la investigación libanesa, de manera que no resulta visible ni con un escáner. A principios del año 2022 empezaron a introducir esos buscas al Líbano, primero en pequeñas cantidades. Luego, a los temores de Nasrallah relacionados con el uso de los celulares, se sumaron unos informes de la inteligencia iraní acerca de supuestas nuevas tecnologías israelíes de hackeo de teléfonos móviles. Pasaron a considerar que ningún programa ni ninguna aplicación, aunque fuesen cifrados, eran seguros. Así que, el líder de Hezbollah prohibió los celulares en reuniones de los integrantes del grupo y ordenó que se usaran los buscas en todo momento. Así, durante este verano, los envíos de estos equipos al Líbano se multiplicaron, entraron miles de unidades que fueron distribuidas entre militantes de Hezbollah y sus aliados, según New York Times. ¿Cómo hicieron para que terminaran explotando? Cuéntanos. Tres funcionarios de defensa explicaron al periódico que Israel envió a todos esos equipos un mensaje en árabe que parecía provenir de altos mandos de Hezbollah, hizo sonar los buscas y, bueno, minutos después el país estaba sumido en el caos y esas imágenes que hemos visto. Líbano, en el caos frente a uno de los mayores ataques terroristas en su suelo con miles de heridos y mutilados civiles. Israel detrás y Estados Unidos que sostiene desde hace meses el genocidio israelí en Gaza y desde hace años la ocupación israelí de Palestina, como siempre, pues no sabía nada, ¿no? Y al menos es lo que afirmaron después de los atentados exigiéndole a Irán y esto, esto no es broma, que se abstenga de escalar el conflicto. Pero la cadena CNN informó citando a sus fuentes que Tel Aviv sí que había informado a Washington sobre esa operación en curso. Pero eso, que ellos dicen que no sabían nada, igual que no sabían nada de la llegada de Mayo Zambada desde México a El Paso ni de la voladura del Nord Stream ni nada de eso. Pero, casualmente, en la empresa taiwanesa Gold Apollo, que se apresuró a aclarar que no tenía nada que ver con esos dispositivos, resulta que es bastante elevado el número de directivos estadounidenses y en abril su fábrica tuvo una visita de una gran delegación del Neset, el parlamento israelí. Entonces, todo pueden ser puras coincidencias, ¿no? Pero, a lo mejor, solo a lo mejor, es un poco pronto para descartar del todo a ese actor y centrarnos solo en el Mossad. Mientras Israel ya anunció, como contamos, que no acaba aquí la cosa, el jefe de su estado mayor, Herzl K. Halevi, dijo ayer en una reunión de emergencia que el país pasa a la siguiente fase del conflicto en la que el precio para Hezbollah será aún mayor y que dispone de otras capacidades que aún no ha activado. Que ya activará con un alto precio para Hezbollah y para miles de civiles, mujeres, niños y ancianos del Líbano también, al parecer. Y el ministro de Defensa, Joab Galán, dijo que el esfuerzo bélico se concentraría a partir de ahora en la frontera norte, es decir, justo en la frontera con el Líbano. Así que parece que la decisión sobre una guerra a mayor escala ya está tomada, al menos por parte de Israel. Ahora, ¿qué van a hacer desde el denominado eje de la resistencia? ¿Cómo responderán Hezbollah o Irán? A juzgar por las últimas respuestas a las provocaciones y atentados israelíes, que recordemos que han sido unos cuantos ya, ni Hezbollah ni Teherán parecían estar interesados en extender esta guerra. Pero lo que parece buscar Israel a estas alturas es precisamente eso, una respuesta de Irán o de Líbano, sin importarles las consecuencias. Ya, porque una respuesta, ya sea de Hezbollah, de Irán o de todos juntos, se va a usar como pretexto para invocar el cacareado derecho a la legítima defensa que allanará el camino para más asesinatos, más daños colaterales, más destrucción y, en definitiva, más genocidio, todo en nombre de la seguridad de Estado y la lucha por la supervivencia de una nación y el antiterrorismo. Una guerra mayor solo la necesita el Estado de Israel y sobre todo su actual gobierno. Netanyahu está en una absoluta bancarrota política y moral. El Estado de guerra permanente para él es la única vía para sobrevivir. En estos meses de genocidio con más de 40.000 palestinos asesinados, ni siquiera ha sido capaz de liberar a todos los rehenes tomados por Hamas el 7 de octubre. El fracaso en Gaza lo empuja a buscar nuevas crisis militares y una intensificación de la guerra para poder sobrevivir él mismo. El Líbano es todo un campo por explorar que, eso sí, Israel ya intentó explorar en 2009 y pinchó en hueso. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta ocasión. Gracias, compañera. Les da igual Venezuela, les da igual la democracia. Esto no va ni de democracia ni de derechos humanos. Esto va de geopolítica y esto va de petróleo y lo sabe todo el mundo. El arte es político, Eurovisión está limpiando la imagen de un Estado que perpetra un genocidio y creo que hay que decirlo. Tengo 45 años y a estas alturas no aguanto que nadie me falte al respeto o me insulto en un genocidio porque yo no lo hago de nada. Si uno argumenta que se están publicando burros, tiene que tener el valor como para dar nombres y apellidos. Que la verdadera polarización que divide al país es la desigualdad. Haya dos familias, dos, los Ortega y los Roch, que acumulan la misma riqueza que el 30% de la población. Basta ya de jueces que se meten a hacer política cuando la política corresponde a las instituciones elegidas para ello. ¿Alguien piensa que a Ursula von der Leyen le importa una mierda el ciudadano de Barcelona que no puede pagar el alquiler? Ferreras confiesa a los mafiosos que tiene ahí sentado que él le dijo Eduardo, yo voy con ello pero es demasiado burro. Hoy nos acompaña en La Base Teresa Arangura en periodista. Teresa, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Red. Estoy encantada de estar aquí. Teresa, ¿acabe esperar una respuesta militar inédita por su dimensión en este caso por parte de Esbola? La verdad es que yo no me atrevo a decir ni que sí ni que no. Creo que no corresponde a la tónica en general de la actitud tanto de Esbola como de Irán como de Irán que es finalmente el objetivo hacia el que va dirigido todo esto. Creo que lleva ya mucho tiempo Israel intentando que Irán haga una acción de respuesta es decir, están provocando constantemente a Irán para que haya una respuesta que les permita extender el conflicto a un nivel regional y más aún conseguir una implicación directa en el sentido de entrar en guerra directamente de Estados Unidos. Eso es lo que creo que es el objetivo desde hace tiempo de Israel y en el que se van dando pasos y hasta ahora tanto la actitud de Irán como la de Esbola ha sido bastante prudente. No han respondido. Han respondido a veces con un gesto pero no han querido dar esta opción de entrar en una guerra abierta regional que en primer lugar que haga desaparecer del foco de atención la campaña de exterminio en Gaza. Eso continúa todos los días. No solo en Gaza sino que cada vez se está extendiendo más a Cisjordania en el sentido de un acoso constante a la población para provocar el desplazamiento. Entonces está por un lado el flanco palestino que si quieres mantener más en segundo plano ahora y en el caso de lo que puede hacer Izbulak también hay que contar con la presión interna. Es decir los están atacando en su territorio. Están provocando constantemente. Y bueno hay que recordar que el Líbano ha sufrido muchas invasiones por parte de Israel. La primera a gran escala fue la del 82. entonces no existía Izbulak es lo mismo que ocurre con Hamas jamás no existía cuando Israel acosaba a la población palestina y ampliaba su colonización en Cisjordania y en Gaza y realizaba operaciones militares atroces hasta finales de los 80 no apareció jamás en el ámbito palestino y lo mismo se puede decir en el ámbito libanes Líbano ha sufrido mucho por su vecindad con Israel ha sufrido muchas intervenciones mucha ocupación de su territorio y es muy posible que ahora finalmente lo que quiera Israel es volver a recuperar lo que llamaron franja de seguridad en el sur del Líbano de la que se retiraron en el año 2000 y es una franja de territorio hasta el río Litani que les bueno que mantiene una presencia militar israelí allí y hace evidentemente mucho daño a la población de la zona y a la guerrilla a la milicia de Yitzbulak que básicamente está asentada en el sur del Líbano Zugasti hola Tere que tal un placer tenerte en la base te quería preguntar como ves tú como analizas la situación de las tensiones internas en el gabinete de Netanyahu parece que había como un choque de líneas entre Netanyahu y Job Galant ministro de defensa con el tema de endurecer la posición frente al Líbano y parece que ese es el segundo el que se va a llevar el gato al agua como lo ves tú Sí yo no sé quién va a salir pero evidentemente esas tensiones las hay y creo que tienen que ver con la relación con Estados Unidos mientras la perspectiva que tenía Israel y el gobierno de Netanyahu era que iba a ganar Trump y estaban esperando a tener esas tensiones estaban a favor del gobierno de Netanyahu un sector de los políticos israelíes evidentemente les preocupa que haya discrepancias con el gobierno de Estados Unidos nunca nos vamos a encontrar con que haya enfrentamientos pero sí discrepancia una no coincidencia en cuanto a los intereses estratégicos una no coincidencia total esto puede pasar ha pasado en cierta medida con Biden pero quizá podría pasar más con Kamala Harris cuando digo que ha pasado en cierta medida con Biden es el plan de paz de alto el fuego que propuso Biden pues era un plan hasta en cierta medida aceptable y fue aceptado por Hamas la primera vez pero evidentemente no era aceptable por Estados Unidos y digo perdón por Israel ¿por qué? porque significaba retirada del ejército israelí de Gaza renunciar a la recolonización de Gaza que es de lo que están hablando y a continuar con el exterminio de la población de Gaza y con el genocidio que está en marcha ¿no? eso ese plan pues quedó en bueno una iniciativa que como los israelíes no aceptaron para nada se les presionó y esa es siempre la clave es la impunidad total de las acciones de Israel y de el gobierno sea de Netanyahu o sea un gobierno un poquito más presentable como sería el de pues otros políticos de Likud iba a decir de otros políticos más centristas pero es que no lo hay ahora mismo en Israel hay que recordar que el partido laborista que fue el que fundó el estado de Israel y que ha tenido en su haber atrocidades enormes pero que sin embargo siempre ha parecido más dispuesto parecido al diálogo es un partido irrelevante ahora mismo en Israel no sé si llega creo que tiene cuatro diputados es decir lo que ahora mismo el panorama político en Israel ahora mismo es derecha extrema derecha extrema extrema derecha no hay que engañarse pensando que hay un campo por la paz que podría cambiar la situación y la política del gobierno en este momento no se ha ido en los últimos años hacia atrás de una manera atroz y ni siquiera algo que parecía muy propio de la identidad israelí o de la visión que de sí misma tiene esta sociedad como es nosotros siempre salvamos a nuestra gente pues ahora mismo funciona porque lo último que le ha preocupado al señor Netanyahu es salvar a los rehenes ¿cómo vas a salvar a los rehenes si estás bombardeando constantemente el territorio donde se supone que los tienen secuestrados? si has negado si has negado toda posibilidad de negociación es decir creo que el problema como siempre o lo que pasa que ahora lo vemos más agudizado porque es quizá más atroz y lleva ya más de un año siendo así es la impunidad la incapacidad de la comunidad internacional y de nadie con poder de frenar las acciones totalmente contra el derecho internacional contra el derecho humanitario de Israel por eso una vez más ya termino quiero recordar porque creo que tiene un valor que ha tenido que ser un país africano y ha tenido que ser Sudáfrica quien dio un paso que ningún país occidental se ha atrevido a dar que es procesar a Israel llevar adelante la denuncia por genocidio evidentemente esto no va a cambiar la situación porque Israel pues lleva tiempo pasándose por el forro el tribunal internacional y las resoluciones de Naciones Unidas y todo lo que suponga derecho internacional pero sí es un mensaje al menos en el ámbito moral que la sociedad palestina necesita y creo que todos necesitamos Teresa Aranguren muchísimas gracias por atender una vez más a la base y a Canal Red hasta pronto gracias a vosotros llegamos al final hoy vamos a terminar con un clásico de Guns N' Roses que quizás sirva para retomar esa reflexión de Bifo Civil War nos vemos mañana en la base Comanche y ya con la otra base el lunes hasta pronto con la otra base con la otra base